¡Hola gente! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo video de La Second Life y en este video vinimos a darnos una vuelta de fin de semana a una cabaña en el campo en la mitad del campo hacer un plan muy típico acá de los quebecos que es salir a comer pero sobre todo tomar cerveza porque ese es uno de los planes y las prácticas más comunes y favoritas de los quebecos entonces lo que hacen es que van a un lugar de cerveza artesanal y prueban y degustan diferentes cervezas bueno entonces para como digamos para poner en práctica este plan vinimos a una de esas casitas que se quedan a las afueras de Montreal y pues vinimos a probarlo de la microbrasserie que es lo que llaman acá que es la cerveza artesanal pero también estas casas de a partir de febrero hacen la cabana sub que es un plan con la miel de maple que ya hicimos un vídeo ya ustedes lo habrán visto y si no lo han visto entonces Diego lo va a poner linkeado a este vídeo para que ustedes vayan y lo ven y miren cómo es que es el tema del plan pero primero vean este y luego ni merece pero primero antes de seguir con este vídeo vamos a hacer el saludo al primer comentario del vídeo anterior así que muchas gracias por comentar gracias por ser nuestro primer comentario y tu saludo estará apareciendo como siempre en la cabeza de Joana lugar privilegiado en este canal muchas gracias por tu comentario gente como pueden ver ya estamos llenos de nieve hoy estamos ya a menos 17 grados ya estamos chupando frío de lo lindo para que los que vienen se vayan preparando porque porque este año el invierno empezó como temprano para los que están llegando en estos momentos prepárense porque vean nieve por todos lados y apenas es noviembre apenas es noviembre ni siquiera diciembre pero ojalá que eso signifique que pronto pronto va a acabar el invierno no estoy muy seguro de eso hablamos en cinco meses yo tengo como hambre ya y quiero cervecita así de que vámonos a comer como marranos y a tomar como una gente ya estamos acá dentro del restaurante y vamos a hacer algo súper típico de acá que es probar cervezas antes de que nos traigan la comida ya verán que pedimos en el día de hoy pero vamos a comenzar con las cervezas que las hacen acá artesanalmente porque a Quebec le encanta osea acá en este en Quebec hay como miles de de tipos de cervezas que hacen artesanalmente y hoy vamos a hacer esa actividad bueno listo bienvenidos a nuestra degustación de cervezas del día entonces acá tenemos una sidra que es un licor que hacen con manzana que es súper súper popular acá en Quebec y para los que son de colombia y no sabían el vino de manzana es el vino cariñoso no era un vino era una sidra y no era que fuera malo sino que era una sidra no era un vino entonces acá tenemos la sidra que es dulce tiene 6.5 de alcohol y luego sigue la esta que es una dos que es como una rubia y tiene 5% de alcohol luego seguía con esta y después está esta que es una hipa americana que tiene 6.5 grados de alcohol o sea que tenemos harto alcohol y la última la negrita que tiene 5 grados de alcohol o sea que aquí a la gente le gusta tomando cerveza con harto alcohol ok no esto es la rinchini que es los champignons ríes sino esto es los pocos de sanguíes para los pocos, los arroz de crisse, las bolas de fromage y pecan, así que son los cheese sticks con nachos y ronavos. Ok, super. Buenas tardes, disfruta. Gracias. Lo que pedimos fue una degustación de cada plato de los que venden acá así que vamos a comer un poquito de todo lo que hacen acá. Exactamente. Y eso se ve, es que eso es lo que ahora hace uno en invierno, comer y tomar cerveza. Sí, ¿no? ¿O no? Comer. Y es el plan favorito de la gente acá en Quebec, comer y tomar cerveza y compartir con los amigos. Oiga gente, les voy a contar algo super curioso acá en Quebec, en Colombia comemos algo que se llama chicharrón, en otras partes de Latinoamérica no tengo ni idea como se llama, que es como el cuero como el del marrano, que lo fritan. Y acá, ¿saben cómo le dicen al chicharrón? Le dicen orejas de Cristo, orejas de Cristo, para los que no sabían acá en Quebec le tienen ese nombre al chicharrón. Bueno, entonces ahorita estamos comiendo ya como las brochetas de pollo que tienen como una salsa como dulce, pero también tienen como comino, no sé. Parece terilla aquí, de comino. Y estos son como papas. Estos son papas de la casa, pero cortaditas. Normales, pero cortaditas. Como papas fritas. Hamburguesas. Hamburguesitas y estos son como unos bocaditos que tienen como semillas, como almendras y otras cosas. Los nachos. Y los alitos de cebolla. Así que primero vamos a comer y después vamos a degustar la cerveza. Oigan, miren ya como dejamos todo. Dejamos limpio así, tan sabandero. Nos acabamos todo. Culpable. Bueno, y se estarán preguntando cuánto costaba la tabla, pues la tabla costaba $40 y todo más esta tabla, ¿no? Si no todo lo que comimos, $49. Y las cervezas degustación, $12. Lo bueno es que digamos que como es un tono más grande, pues pudimos comer todos. Entonces al final sale rentable. Típica sidira dulcecita. A ver, siguiente. A ver, ya que fue la que la pedí. La bella favorita de Johanna. Si le quieren regalar algo a Johanna, regalé este sidira. Oh, sí. ¿Está rica? Está bueno. ¿Qué dices? Dulcecita. Bueno, la siguiente. ¿Qué pasa un poco? ¿Qué? Como a manzana. Estás agria. Estás agriacita. Agriacita. ¿Qué tal? ¿Rica? Está rica. Es como frutal. Agria, pero frutal. No, no. Está bueno. Me gusta. ¿Está rica? Esa me gustó. Ahora esta. Uy, esta es como pulso. ¿Esa cuál era? Esa era la de manzana. No, les parece muy cookie. Es muy tierno, ¿verdad? O sea, se parecen a los vasos que se le usan en la casa para los chiquitos. Enfócate. Es muy tierno. Parece de mentiras. Sí, estoy emocionando. Está rica. Pruebala. Esa era la de manzana. ¿Verdad? Sí. ¿Esa me gustó? Ya se está buena. Esa está buena. A ver qué tal es. ¿O es? Esa está sabrosa. Muy rica. ¿Esa es la de manzana o era esta? Esa está súper rara. Tiene un olor, huele como a... Huele, huele, huele. Huele, huele, huele. Huele rico. Huele a algo que no sé. Huele a algo que hemos tomado. Huele a ucalito. Huele a... Huele a ucalito. ¿Qué dices? A ucalito. ¿Te huele a ucalito? Prábala. ¿A ucalito? Esa no la pediría yo. Tiene un sabor muy exótico. Esta está rica. Está súper agrícola. Esta está rica. Esta es normal. Es muy agrícola. Y es que al final es como un poquito agrícola. Prábala. Es bien diferente. Huele a ucalito. Sí, huele. Esa yo no la pediría. Sí. Uf. Esa sí es agrícola. A ver, la negrita. La negrita tiende a gustar. Uf, esta está muy fuerte. Pero el olor es a suerte. Me gusta el color porque pienso en Pony Malta o en Coca-Cola. Pero el sabor no me mató. Creo que somos de sabores dulces. Sí. Es que somos de sabores dulces. Pero como tostado, no sé. Sí, la cerveza negra es tostada. Pero no, es como la guinea. Yo pediría esta. O esta. Que son las dulces. Así que le preguntamos al muchacho mesero cuáles pedimos. Y yo, adiós. Bueno, gente, pues, salud. Sí. Cora cualquiera. Salud, gente. Gente, salimos acá. Y vean. Lo milan todas. Ya estamos acá con nieve en Montreal. Llegó un poco rápido la nieve. Miren, ya está todo blanquito. Yo no en nieve. Así que ya estamos todos encapotados. Vean, acá uno puede salir a tomar un poquito de calor. La verdad es cuando uno queda con ese aroma a la niña rico, rico, rico. En el pelo. Olor asado. Es que está haciendo Artur Privia. Sí. A ver, muestras otra vez. El dragón la ensayamos. Por superpoder. Por superpoder. Casi está calientito. Vean, y estamos en medio, en medio, en medio del campo. Digamos que esto es como una especie de granja. Una gran, típica granja canadiense. En la mitad de la nave. Así ven todo, todo, todo plano. ¿Qué tal el plan? ¿Les gustó? Sí, rico. ¿Sí les gustaron las cervezas? Muy ricas. ¿La comida qué tal? Muy rica. Está bueno, pero no nos indigestamos y sentimos que está bien. Bien distribuida. Como el ambiente cómodo, tranquilo, la música chévere. Gente, pues básicamente ese es un plan. En invierno, a las afueras de Montreal, venir al campo, comer, tomar cerveza, salir a calentarse en la fogatica y devolverse tempranito antes de que anochezca. Ya saben que está anocheciendo a las 4 de la tarde. Ya vamos para Montreal. Ya este es el último video en que saldrá mi hermana. Bye. Así es que despídanse de mi hermana. Escríbanle ahí abajo. Adiós. O la pueden ir a seguir en su Instagram. Y le pueden escribir hashtag te vamos a extrañar. Hashtag te vamos a extrañar. ¿O no? No, yo creo que ustedes sí la van a extrañar. ¿Cómo así ustedes solos? O sea, yo los extraño. No, los suscriptores. Los suscriptores. Nosotros pues obvio. Pero les creen ahí algo. Ajá. Bueno. Pues en la última salida en los videos actuales. De pronto en el futuro. Sí, está en el futuro. Cuando vuelva o cuando vayamos a Colombia a visitar. Llegué Camille Reload. Parte 2. La venganza. La venganza. Pues gente, los que estén por acá en Montreal y quieran hacerse un plan así relajado, un poco de frío y un poco de calor, pues este es un buen plan salir a comer, a tomar cerveza. A las microbracerías que hay acá. O sea, como a las que fabrican de cerveza. A las cervezas artesanales. A las cervezas artesanales. Eso es un microbracer. Un microbracer. Estás. Mañalizando el español. El español con el francés. Entonces, gente, pues esperamos les haya gustado este video. No olviden darle me gusta. Seguimos en nuestras redes sociales de Facebook. De Twitter. De Instagram. Y por supuesto suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Gente, nos vemos en el próximo video y les enviamos muy, 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 pero muy buenas vidas. Chao, gente. Chao. Chao.